¿Qué onda gente? Acá Scorpion en un nuevo video para el canal de nuestro otro episodio de más de los 7 pecados capitales... En el cual continuaremos donde dejamos en el capítulo anterior, donde Meliodas recuperó su verdadero poder, ese poder de la oscuridad. Y ahora iremos a enfrentarnos, o más bien a saludar, como diría Meliodas, a los 10 mandamientos de otro video. Vamos a ver si nos tiran en algún tipo de animación o qué onda, o si simplemente nos transportan al lugar. Ave Merlin, evento, ok, Edim Burrudo. Dos escenarios, por lo visto los dos contra Galant. Galant Rojo, bueno voy a armar el equipo ya que estoy. Le vamos a mandar con este equipito, el único que tiene ventaja de atributo es Meliodas, y el resto los coloque de que no sean de esta parte de la historia. La que tendrá apoyo más que nada, y hace un poco de juego. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al equipo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al equipo! ¡Suscríbete al equipo! Y al hacerlo, les reduce la estadística del enemigo, pero le aumenta a los aliados, que Meliodas pegue, y juntemos estas dos cartitas. Porque este ataque de Daka cura vida al personaje con menos vida, pero si no me equivoco a partir del plateado, le cura la vida a todos los personajes. Así que está bien aprovechar que nos dieron otra cartita y mejorarla a plata. Apenas no ha infligido daño el Galant, por mi genial. Nos volvemos a bajar la vida, juntamos esto para cargar ulti, y que ataque. Bien, menos de mitad de vida, ya está. Tiene una carta dorada ahí arriba. La usará en el siguiente turno seguramente. Su ataque individual no está quitando vida al otro, no da. De paciencia al otro ya le quitó a la gigantona del Ragnarok. Vamos a hacer uno de Meliodas, juntamos esto, que pegue ella, y tenemos dos ulti para el siguiente turno. Yo diría que con la ulti de Meliodas incluso, ya está Aria. A no ser cuánto se cura, cuánto se vaya a curar el Galant. Y las ventajas esas que tiene no pasa nada, porque tanto la gigante como Meliodas quitan ventajas. Así que por eso no hay que preocuparse. Para asegurar, le vamos a quitar primero las ventajas y luego las dos ulti. Al final no hizo falta curar vida. Así que genial. A tu casa. Chao, Chis Galant. Meliodas. Ahora está más fuerte que Ana. Además de que le puse estrella a los personajes. Para ella no andar de confianzudo con personajes sin estrellas. El Tera está. Agua. 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 a tu casa abuelito aunque ahora viene un segundo round así que se va a levantar el agua está solo ¿verdad? si, está solo, mande mole de una y no se van a hablar todo de la lluvia, tan rápido tan cuido contento me lo da suerte ahora está controlando todo no y sólo de las que más condena oa qué lindo que sé que ustedes van a ver esto en pantalla completa y lo estoy viendo cómo se ve en el celo anda no está pasando tipo muy épico todavía pero pero que se viene se viene gente este gigante no no era para ese bosque una ardilla gigante todavía no me enfrento a ese bosque porque no lo tengo desbloqueado pero creo que sí me suena algo así o que una variante de esta gigante para eso tal vez sí tal vez no no lo sé también sé que a la chica está de la serpiente le van a sacar una versión lr lo que no sé si es de esta o si hay otra versión de esta chaboncita y a esa versión le van a sacar el lr ni idea vamos a juntar y cargar ulti y que pegue lo que quitan ahora los personajes que los mejora no quiero mejorar todos mis personajes porque tipo como pueden ver durante los vídeos a la derecha pongo las novedades si mejor todos me quedo sin novedades quiero ir mejorando unos cuantos cada tanto hay episodios en los que no mejora a nadie entonces no aparece nada a la derecha pero bueno cosas mía a gustos míos cosas que pasan te podría decir vamos a cargar la ulti de la gigante así la ven lo único que es en área no es para varios personajes no para un personaje individual pero con la vida que le ha quedado galán yo diría que lo vence tranquilamente que para mí si lo vences ahora activamos las ultis y le mandamos mecha como era esto estamos en el mundo de ragnarok seca su su arco yo te hacía requería épico no lo mato no te puedo creer yo te hacía quería pero deje de hacer porque bueno me quedé sin lugar donde hacer y tampoco tengo flechas tengo el arco tengo las de la equipación pero no tengo flechas no te puedo creer que la ulti lo haya dejado un ps pero bueno cosas que pasan vamos a ver la siguiente animación cinemática más bien no 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 ¿Pueno es el arco? ¿Pueno es el arco? ¿No sólo es que se acepta que era un pudo? ¿No sólo hablamos en la línea de la instala? ¿No hablamos de verdad? ¿No hay algo que se… ¿No puedo decir algo que me lo hacía o que me lo hacía? ¿No puede decir algo que me hacía? ¿No puedo decir algo que me hacía? ¿No puedo decir algo que me hacía que me hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 Mi muchacho Mi gordito, regordito Chiquitito y bonito Y supongo que el resto también, ¿no? Un nuevo traje para Elizabeth Mira aquí también Lo puedo poner en cuero Pues en cuero te quedas Uy, no, amigo, estás re encorvado No, no, no Me da cosa verte Me da cosa verlo en cuero Ponele ropa, por favor No me gusta mucho que se vea así Todo encorvado Otro que lo puedo poner en cuero No te puedo creer Bueno, este juego tiene fanservice para todos Para los que les gustan los hombres Para los que les gustan las mujeres Para los que les gustan los muñecos Las hadas, los gigantes Lo que te guste Acá está Nah, pero su traje Con corbatita Fachero, facherito Se quedará así Sí, está en cuero Y todo lo que vos quieras Pero es como que un pantalón Y ya está No, tampoco es la gran cosa Pero bueno Ya que hicimos este episodio Lo despediremos así Así que gente Espero que este video Se haya gustado Dejen su like, comentario Y suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse En miembros del canal El botón está al lado El botón de suscribirse Y si no tienen un link En la descripción Recuerden Seguirme en todas mis redes sociales Que aparecen en pantalla Instagram, Twitter, Twitch Y TikTok Compartan este video O cualquier otro canal Con sus amigos Próximamente veremos A Papi Escanor O supongo Tal vez Primero tenemos que hacerlo De Van y Jericho Pero ya veremos Ya veremos Cada cosa a su tiempo Pero nos vemos En la próxima Suerte ¡Suscríbete al canal!